¿Para dónde se irá? ¿Para dónde se irá? ¿Se irá para el final? ¿Se irá para el costado? A ver para dónde va Norman. Se dan vuelta todas. Observa la que tiene muchetada Carlos Ojea Rullán. Sigue recorriendo, sigue recorriendo. Se detiene, busca, sigue observando. Le mira mucho el tren posterior. Y bueno, las felicitaciones para Carlos Ojea Rullán. La tercer mejor vaquillona mayor es la de las blancas del Finagro. La pausa, ya volvemos. Estamos en Olavarría, en vivo y en directo. La pausa, vaquillona mayor, lo triumbran, 61. Décimo cuarta prueba pastoril del río Quinto. Toros criados totalmente a campo. Viernes 28 de octubre, remate anual 2016. 50 toros puros de Pedrigue y puros controlados. 200 vaquillonas puras de Pedrigue, puras controladas y más. Paridas preñadas y para entonar. Y en la cuarta prueba reproductiva de vaquillonas, Pedro Llorete. 50 vaquillonas puras de Pedrigue y puras controladas. Subasta, Testalele y Laudate, en Río Cuarto, Córdoba. Cabana Las Lilas, sangre de campeones. Semen de la más alta calidad. Elegí tu pack precio promocional para esta temporada. Angus Negros, apostado, valor más y sentinela. Cabana Las Lilas, sangre de campeones y su pack promocional para esta temporada. Laboratorio de Productos Veterinarios Proagro. Con más de 45 años de trayectoria. Certificado con las normas GMP. Exportando a 21 países en todo el mundo. Laboratorio Proagro. Calidad certificada en salud animal. Alfredo S. Mondino y un nuevo remate televisado. Esta vez desde la Sociedad Rural de Olavarría. Martes 27 de septiembre, en vivo por Canal Rural. 8.000 vacunos, 1.200 gordos, 3.600 terneros y novillitos. 1.940 terneras y vaquillonas. 210 vacas vacías y 680 vientres. Alfredo S. Mondino, martes 27 de septiembre. Remate televisado por Canal Rural desde la Rural de Olavarría. 8.000 vacunos. Alfredo S. Mondino, www.alfredosmondino.com Bueno, seguimos desde Olavarría en esta primer categoría de vacas. En este caso es vaca joven, vigésima segunda categoría A. Están participando los ejemplares número 66 del Madrigal. El número 67 de Cabaña La Fe, de House Group. La número 68 de Compañía Argentina de Haciendas, Alejandro Espinela y Sebey. Y la número 69 de Compañía Argentina de Haciendas, Espinela de Antonio Latizana y Edelín Agropecuario. Cuatro ejemplares. Los cuatro con cría, el primero con cría macho, la segunda con cría hembra, al igual que la tercera, en tanto que... La organización quiere agradecer muy especialmente a las empresas que nos están acompañando en esta jura y en esta exposición. Ejemplo, Reproductores, Las Liras, Genética Global, CEMEX, Ban de Bernardi, San Corseguros, Toyota, Banco de Galicia, Proagro, muy especialmente la Municipalidad Olavarría. Todas estas firmas nos están acompañando en esta edición de la Excusión Nacional. Bueno, ahí escuchamos el agradecimiento para las empresas que han participado de esta muestra. A la gente de Proagro, también a la gente del Banco de Galicia, a la de Reproductores, a Genética Global, a Las Lilas, a GEMPRO, a CEMEX, al municipio de la ciudad Olavarría. Y también a las que han participado de esta transmisión por internet, a la promoción de los remates como Cibus, Don Rombeo, Inambú, a la gente de Invitro, también a la gente de Madelán. Alfredo S. Mondino promocionando su nuevo remate el próximo martes 27 desde aquí, desde Olavarría. Alfredo S. Mondino con casi 8.000 vacunos, destacando muy buenos lotes de terneras y terneras, Hacienda La Balanza, también Vientres, para lo que será un nuevo remate televisado. 8.000 cabezas aquí en Olavarría, martes 27 en el predio de La Rural. Ya ha tomado la decisión, el primer puesto para el ejemplar número 69, tercero y cuarto. Le damos los datos, el primer premio para Compañía Argentina de Haciendas, Espinela de Antonio, Laticiana y Edelín. El segundo para Compañía de Hacienda, Espinela y Sevei Pervan. El tercer lugar para el tercer lugar para la Cabañera Fede de Jaurup y el cuarto lugar para el Madrigal. Primero premio de Campeón, Vaca Joven, el lote número 69. Segundo premio, reservado de Campeón, el lote número 68. Reservado de Campeón. Tercer premio y tercer mejor, Vaca Joven, el lote número 67. Cuarto premio, el lote número 66. Bueno, entramos ahora en la categoría Vaca, hacemos una pausa y a la vuelta, seguramente la segunda de las categorías, en este caso, Vaca. Pausa, ya volvemos. Trigésimo séptimo remate anual, Cabaña La Virtuosa de Sibus, Argentina. 29 de septiembre en la rural de Chascomús. Saldrán a la venta 100 toros puros controlados negros y colorados criados en la cuenca del Salado. 20 toros puros de pedrigues para padres de plantel. 80 vaquillonas de puras controladas negras y coloradas con garantía de preñez. 30 vaquillonas puras de pedrigue con cría al pie y con garantía de preñez. Y 35 embriones congelados de nuestras mejores donantes. Además, 30 vaquillonas puras controladas negras y coloradas de Mánager Agropecuaria SRL. Y 30 vaquillonas coloradas más con garantía de preñez de Edelina Agropecuaria. Subasta, Sáenz, Valiente, Burlich y compañía. Cabaña Inambú y su gran campeón macho en la 75 Exposición Angus de Otoño. Inambú Sur 389 Pancho. Y lo invita a su próximo remate anual. Jueves 29 de septiembre en la Sociedad Rural de Valcarce. Saldrán a la venta 20 toros puros de pedrigue y puros controlados. 3 vaquillonas puras de pedrigue y 30 vaquillonas puras controladas paridas o preñadas. Informes Alejandro Romero 02266 1544 6465. Remata Fontana y compañía. Jueves 29 de septiembre Inambú en Valcarce. Alfredo S. Mondino y un nuevo remate televisado. Esta vez desde la Sociedad Rural de Olavarría. Martes 27 de septiembre en vivo por Canal Rural. 8.000 vacunos, 1.200 gordos, 3.600 terneros y novillitos. 1.940 terneras y vaquillonas, 210 vacas vacías y 680 vientres. Alfredo S. Mondino. Martes 27 de septiembre. Remate televisado por Canal Rural desde la Rural de Olavarría. 8.000 vacunos. Alfredo S. Mondino. S. triple doble B punto. Alfredo S. Mondino punto com. Bueno, seguimos. Le decimos que están ingresando, en este caso, la categoría vaca, vigésima quinta categoría. La primera que entra es la de José Mamoliti. Nacida el 22 de septiembre del 2013. Es una Brand 9. Después, la número 76, de que pertenece a Compañía Argentina de Asierna, Salvini y Rubeta. La número 78, la número 78, es la de Curaco, y la número 79, de Cabaña y Nambú. No participa el ejemplar número 77, que está parida, y por lo tanto, va a estar participando en otra categoría. Reiteramos, 75, de Don José, 76, de Compañía Argentina de Asierna, Salvini y Rubeta. 78, de Curaco, y 79, de Cabaña y Nambú. Estamos aquí, llevándole todo lo que es la transmisión en vivo, en directo, desde este predio de la Sociedad Lugal de Olavarría, con una de las últimas categorías, en este caso, el ejemplar número 75, de Don José, de José Mamoliti. El número 76, de Compañía Argentina de Hacienda, Salvini y Rubeta. El número 78, de Curaco, y el número 79, de Cabaña y Nambú. Debe pasar por enfrente el jurado de clasificación, el ejemplar que tiene mucheteado, Ramón. El Cabañado de Curaco. Observa el desplazamiento del ejemplar de Curaco. Y por último va a pasar el ejemplar de Cabaña y Nambú. Esta vaca, que tiene muchetía de Alejandro Romero. Se ponen en fila, la de Mamoliti. La de Compañía Argentina de Hacienda, Salvini y Rubeta. La de Curaco y la de Cabaña y Nambú. Los cuatro animales, para lo que será la penúltima categoría, penúltima categoría quedará una vaca con cría, vigésima octava categoría, y vaca con cría, vigésima novena categoría. Bueno, reiteramos, Don José, Compañía Argentina de Haciendas, Curaco y Cabaña y Nambú. Los cuatro ejemplares que tienen que ver con esta muestra. Hace acercar el ejemplar de Compañía Argentina de Hacienda. Se siguen apareciendo los animales más importantes a medida que van subiendo las categorías, por lo que tenemos que entender que se van potenciando las categorías. Está el ejemplar número 75 de José Mamoliti, Cabaña Don José, el número 76 de Los Murmullos, en compropiedad con la Angelita de Salvini y Cabaña La Rubeta, el ejemplar número 78 de Curaco y el ejemplar número 79 de Cabaña y Nambú. Los partícipes de esta muestra y de esta categoría, en este caso, Don José, Compañía, Curaco y la gente de Cabaña y Nambú. Ahí llega Don Jorge Apanovic, el hombre de Tranquilauquen, ya llegó Martín Melo, que lo tenemos como guardaespaldas. Gracias, Jorge, por ser guardaespaldas. Bueno, me dice que soy un capo transmitiendo a Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, siempre un mimo es importante. Bueno, a ver, apuesto primero a la vaquillona de Curaco. Hasta ahora no ha cambiado a la tarde. Vamos a ver si se sigue respetando esta tendencia. Primero puso la de Curaco, después la de Don José, tercero la Compañía de Hacienda y cuarta puso la de Nambú. Le va a pegar una visteada de vuelta. Vamos a ver si... A ver si le baja el pulgar a Eduardo Alén para que premie. Esta vaca de Curaco, que bueno, ya se está perfilando como una de las grandes candidatas para... la gran final, para conseguir la gran campeona. Ramón, que hace un rodeo, la sigue mirando Norman. Esta vaca, nacida el 2 de septiembre del 2013. Su padre es un Brilian, su madre una Cosenza Zorzal, y su abuelo materno es un Tres Marías Zorzal. No ha cambiado. No ha cambiado de opinión, Norman. Me parece que, bueno... No se queda quieta la vaca de Curaco. No la puede observar detenidamente. Ha estado muy inquieta durante toda su participación. Aquí en esta... Bueno, ahora sí. Baja la cabeza y le dice que el primer lugar es para Curaco. El primer premio es el otro número 78. El segundo premio es el otro número 75. El tercer premio es el otro número 76. El cuarto premio es el otro número 79. Bueno, nosotros hacemos una pausa. Primer premio para Curaco, segundo para Don José, tercero para Compañía Argentina de Hacienda. Pausa. Ya volvemos. Cerrucho, gran campeón de Palermo 2015. Genética Juan de Bernardi. El toro que cautivó a todos los criadores. Los que buscan animales de tamaño moderado e intermedio. Súper profundo, voluminoso, largo, correcto y con mucha clase. Un gran padre de la raza, que se luce en las pistas, pero también en el campo. Cerrucho. Genética Juan de Bernardi. Su negocio es nuestra genética. Genética global. El especialista en carne. Cabaña Las Lilas. Sangre de campeones. Semen de la más alta calidad. Elegí tu pack a precio promocional para esta temporada. Angus coloradas. Angus colorados. Críos. Almos. Lapacho. Cabaña Las Lilas. Sangre de campeones. Y su pack a precio promocional para esta temporada. Alfredo S. Mondino. Y un nuevo remate televisado. Esta vez desde la Sociedad Rural de Olavarría. Martes 27 de septiembre. En vivo por Canal Rural. 8.000 vacunos. 1.200 gordos. 3.600 terneros y novillitos. 1.940 terneras y vaquillonas. 210 vacas vacías. Y 680 vientres. Alfredo S. Mondino. Martes 27 de septiembre. Remate televisado por Canal Rural. Desde la Rural de Olavarría. 8.000 vacunos. Alfredo S. Mondino. S. www.alfredosmondino.com Cabaña La Loma de Mave. Acompaña y hace extensivo el saludo a la Sociedad Rural Argentina. En su 150 aniversario. La Loma de Mave y su noveno año consecutivo en Palermo. Machos, hembras de primerísima calidad. Cabaña La Loma de Mave. Para mayores informes. www.emave.com.ar Este amor, vientito de los cerros, agua del manantial, un canto de esperanza. Bueno, y seguimos. Ya está consagrada la campeón vaca. En este caso el ejemplar número 78 de Cabaña Curaco. Ahora va a buscar la reservada. Me parece que se va para los pagos de la dulce. Me parece que se va para Don José. Será la de Don José. Será la de María Estarciar. Mira la colorada. Observa la regla. Ahí está. El reservado de campeón. Es la de Don José. El reservado de José Mamoliti e Hijos. Reservado de campeón. La número 75. Reservado de campeón vaca. Lo otro número 75. Ingresa a competir por la tercer mejor vaca. Lo otro número 76. Ingresa el número 76 de Compañía Argentina de Haciendas. En este caso en copropiedad con la Angelita de Salvini y la Rubeta. Estamos llegando casi al final de las hembras. Cuando el reloj marca las 16 horas en punto en todo el territorio argentino. Y está saliendo el sol ahora. Al parecer está saliendo el sol. Se están yendo los nubarrones. Habíamos tenido un cielo medio encapotado en un momento de la tarde. Alrededor de las 3 y cuarto, 3 y media. Pero ahora está mejor. ¿Cuál será la tercera mejor? ¿Será la de Sier? ¿Será la de Compañía? ¿La de Salvini? ¿La tercera mejor es la de María Estarciar? La tercera mejor es la de María Estarciar. La tercera mejor es la de María Estarciar. Bueno, la tercera mejor es la de María Estarciar. Hacemos una pausa. La última y las últimas categorías. Vaca con cría. In vitro. Multiplicación de la ganadería superior. In vitro. Argentina-Uruguay. Producción de embriones convencionales y sexados. Optimización del semen. Producción de embriones de la misma donante cada 15 días. Producción de embriones de donantes preñadas. Transferencia de embriones frescos y vitrificados. Nuevo método direct transfer. In vitro. Argentina-Uruguay. In vitro. Multiplicación de la ganadería superior. Se viene el gran remate de Cabaña Don Romeo. El viernes 14 de octubre en la Sociedad Rural de Olavarría. 130 toros. 30 puros de pedrigue. 100 puros controlados. 500 vaquillonas, de las cuales 250 puras controladas y 250 madres angus seleccionadas. Plazos. Toros y vaquillonas. 180 días libres o 10 cuotas sin interés. A uficia angus remata. Madelane. Le recuerdo. 11 años de Cabaña Don Romeo en la Barría. Viernes 14 de octubre. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelane cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país. Convirtiéndola en la red más importante de Argentina. Lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelane. Haciéndolo mejor para su hacienda. Por causas que no me explico. Convirtiendo al pobre en rico. Y al rico en un miserable. Mucha gente no conoce los valores verdaderos. Viven contando dinero. Y después de tanto... Bueno, y la última de la categoría vaca con cría. En este caso, el ejemplar número 82. De Cabaña Las Pé. De Cabaña Tres Marías. Y de Cabaña Don Miguel. Este ejemplar nacido el 14 de enero del 2013. Es una vaca con cría. Red Lasset. Con boy cut. Su madre es una vaca cru brigadier. 1803. Y su abuelo materno es un pastoriza brigadier. Pesó 760 kilos. Y va a ser primer premio. Y va a competir. En el número 82. Ahí está. En el campeonato vaca con cría. Van a competir en el número 77 y 82. Buscando el campeonato de vaca con cría. La número 77. La que pertenece a Carlos Sojía Rullán. Y a Martín Lizazo. Y la número 82. Que pertenece a Las Pé. Tres Marías. Y Don Miguel. Los dos animales. Estas dos vacas. Con cría. La primera que llegó preñada. Y tuvo su cría acá. Y por eso debe estar participando en la otra categoría. En tanto que. La colorada. Este ejemplar. El de Ojea Rullán. Nació el 5 de septiembre del 2013. Es una rubeta quebrantador. Agromelú jugada. Y Agromelú brujo. En tanto que. La de Las Pé. Tres Marías. Y Don Miguel. Nació el 14 de enero del 2013. Con hoy. Brigadier. Y Pastoriza Brigadier. Agarra la escarapela Norman Cato. Me parece que se va para. Se va para Las Pé. Se va para Las Pé. Y se fue para Las Pé. Primer premio. Y campeón. Para el ejemplar número 82. De Don Miguel. De Tres Marías. De Baca de Correa. En los trumelos 82. Autónicamente reservado de campeón. Baca de Correa. En los trumelos 77. Bueno. Y bueno. Y ahora. Nosotros hacemos la última pausa. Y se viene la fila final. Buscando. La. Campeona individual. Buscando la campeona individual. De la muestra. En instantes. La campeona individual. Y después la gran campeona. De la exposición. Estamos en vivo. En directo. A través de. www.entresurcosycorrales.com Y a través de. www.angus.org.ar Vamos a preparar la lista. Pausa. Y ya volvemos. Décimo cuarta prueba pastoril del río Quinto. Toros criados totalmente a campo. Viernes 28 de octubre. Remate anual 2016. 50 toros puros de Pedrigue y puros controlados. 200 vaquillonas puras de Pedrigue. Puras controladas y más. Paridas preñadas y para entonar. Y en la cuarta prueba reproductiva de vaquillonas. Pedro Llorete. 50 vaquillonas puras de Pedrigue y puras controladas. Subasta. Testalele y laudate. En Río Cuarto, Córdoba. Cabaña de las Lilas. Sangre de Campeones. Semen de la más alta calidad. Elegí tu pack precio promocional para esta temporada. Angus Negros. Apostado. Valor más. Y Sentinela. Cabaña de las Lilas. Sangre de Campeones. Y su pack promocional para esta temporada. Laboratorio de Productos Veterinarios Proagro. Con más de 45 años de trayectoria. Certificado con las normas GMP. Exportando a 21 países en todo el mundo. Laboratorio Proagro. Calidad certificada en salud animal. Alfredo S. Mondino. Y un nuevo remate televisado. Esta vez desde la Sociedad Rural de Olavarría. Martes 27 de septiembre. En vivo por Canal Rural. 8.000 vacunos. 1.200 gordos. 3.600 terneros y novillitos. 1.940 terneras y vaquillonas. 210 vacas vacías. Y 680 vientres. Alfredo S. Mondino. Martes 27 de septiembre. Remate televisado por Canal Rural. Desde la Rural de Olavarría. 8.000 vacunos. Alfredo S. Mondino. S. www.alfredosmondino.com La luz del caminante. Bueno, acá están las fructícias finales. Acá están los mejores productos de cada una de las categorías. Acá están las campeonas en cada una de las categorías. La número 30. El ejemplar de los lazos del volcán. La número 41. Es la de Burg Sociedad Anónima. La número 47. Pertenece a Cabaña Don José. De José Mamoliti e Hijos. La número 69. De Los Murmullos. Alejandro Espinela. Edelina Agropecuaria. Y La Tizana. La número 78. Es la de Curaco. Y por último. La número 82. Que corresponde a Cabaña. La Fe. Tres Marías. Y Don Miguel. El último de los ejemplares. Seis animales en pista. Acá se va a consagrar la campeona individual de la muestra. Para después competir con la de Lote. Buscando la gran campeona. Reiteramos. Primero campeona individual de la exposición. Y después con la de Lote la gran campeona. La número 30 de Los Lazos. La 41 de Burg. 47 de Don José. 69 de Los Murmullos. De Don Romeo. De Delín. Y de La Tizana. La número 78. De Curaco. Y la número 82. De La Fe. De Tres Marías. Y de Don Miguel. Sigue observando. En este caso. Observa. El animal de Don José. De José Mamoliti. Un animal que observó durante. Durante mucho de esta tarde. Ahora observa. El ejemplar de Los Murmullos. De Alejandro Espinela. Cabaña Don Romeo. De Delín. Y La Tizana. Mira sus datos. Mira. Ahora se. Se va para lo que tiene que ver con. El ejemplar de Curaco. Sigue observando su cuadernillo Norman Cato. Ahora levanta la vista. No observa mucho tampoco las. Las últimas dos animales. Ahora se le va hasta la de Curaco. Tendrá la escarapela ahí. Norman. O todavía no. Ahora observa. El tres posterior. De. La vaca de. Curaco. No se ha quedado muy detenido. En la última de los animales. Ahora sí. Muy pocos segundos. Mira cómo camina. Y seguramente le irá a decir a su asistente que las coloquen de enfrente. Mira y remira la ternera. Más observación de Norman. Norman. Vuelve con la vista al ejemplar de Mamoliti. Que no se queda quieto. Sigue observando la de Carlos Ojea ahora. Ahora posiciona su vista. Nuevamente en la de José Mamoliti. Y en la de Carlos Ojea. Vuelve con la vista. Ahora hace un paneo para. La parte final. Hace que todos los animales. Se coloquen de frente. A una de las tribunas. Hacen la última recorrida. Reiteramos la 30 de los lazos. La 41 de Burg. La 47 de Don José. La 69 de los murmullos. Espinela, Edelín y la tizana. La 78 de Curaco. Y la 82 de la fe. Y la 82 de la fe. De Tres Marías y de Don Miguel. Los ejemplares que tenemos bien enfrente. Acá con nosotros. Y Norman Catoque. Bueno, va a pegar una recorrida. En la parte final de los animales. La foto de Rigor. Las cámaras. Los celulares que se prenden. El Facebook que se activa. Transmitimos en vivo. ¿Vio cómo le pone el Facebook? Transmitimos en vivo. Máximo Amoliti que se pone nervioso. Carlitos Curone que recorre. Pese a no tener ningún animal. Y Norman que empieza a hacer el último visteo. Observa los animales. Pasan muy cerca de ellos. Se viene, 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 bueno, ahí está, tenía mucha fe, se había, se había mostrado muy bien, se había mostrado muy bien esta vaquillona. Y la habíamos que, bueno, cuando repasemos la transmisión, cuando recorramos el video, vamos a comprobar de lo mucho que Norman observó esta vaquillona. En este caso, la número 47. Vaquillona número 47. De la categoría vaquillona mayor parida. Esta vaquillona mayor parida. Que su padre es el Pascuale. Ingresa a competir por la segunda mejor, el lote número 64. Bueno, la mejor hembra individual es la número 47. De cabaña Don José, de José Mamoliti e hijos. Esta vaquillona mayor parida, nacida el 23 de septiembre del 2014. Que pesó 630 kilos y que su padre es un don José Líder, 6204, el Pascuale. Bueno, tuvo que ingresar la que fue reservado de campeón en su categoría. Sigue observando, sigue mirando, Norman, cada uno de los animales. Ahí está ingresando el ejemplar que había sido reservado de campeón en su categoría. La segunda mejor hembra individual, la de los murmullos, la de cabaña Don Romeo, la de línea agropecuaria y la tizana. Y bueno, y la tercer mejor es la de número 68, la que ingresó desde el fondo, la que pertenecía a Compañía Argentina de Haciendas, Alejandro Espinela. Bueno, y ahora hacemos la última pausa y se viene el plato fuerte. La gran campeona hembra de esta exposición nacional de primavera. Pausa corta, ya volvemos. In vitro multiplicación de la ganadería superior. In vitro, Argentina-Uruguay. Producción de embriones convencionales y sexados. Optimización del semen. Producción de embriones de la misma donante cada 15 días. Producción de embriones de donantes freñadas. Transferencia de embriones frescos y vitrificados. Nuevo método, direct transfer. In vitro, Argentina-Uruguay. In vitro, multiplicación de la ganadería superior. Se viene el gran remate de cabaña Don Romeo. El viernes 14 de octubre en la Sociedad Rural de Olavarría. 130 toros, 30 puros de pedrigue, 100 puros controlados, 500 vaquillonas, de las cuales 250 puras controladas y 250 madres angus seleccionadas. Plazos, toros y vaquillonas, 180 días libres o 10 cuotas sin interés. A Uficia Angus remata, Madelan. Le recuerdo, 11 años de cabaña Don Romeo en Olavarría, viernes 14 de octubre. Solidez, trayectoria y excelencia. Hablamos de nuestra genética a través de nuestros representantes. Madelan cuenta con más de 65 representantes exclusivos en todo el país, convirtiéndola en la red más importante de Argentina, lista para asesorarlo cuando y donde lo necesite. Porque 20 años de liderazgo no solo se refleja en la calidad del rodeo. Genética Madelan, haciéndolo mejor para su hacienda. Genética Madelan, haciéndolo mejor para su hacienda. Genética Madelan, haciéndolo mejor para su hacienda. Bueno, el eslabón principal para la Jura de la Gran Campeona. Están en pista el ejemplar que recién consiguió la mejor hembra individual de la sección Hembras Individuales. Y la que viene de la sección Lotes, que corresponde a cabaña Curacó. Bueno, entre estas dos estará la Gran Campeona. ¿Se irá para hacha o se irá para la Dulce? Las dos fenotipos similares con dos animales. Vamos a buscar en lo que fue la mejor hembra individual de Lotes. La número 707 del lote número 8, hoy a la mañana. Esta Brilliance, Cosenza Sonsal, 3 María Sorsal, nacida el 2 de julio del 2014. La 707, que nació el 2 de julio del 2014, pesó 620 kilos contra, vamos a buscar acá, la vaquillona de Maxima Moliti, que pesó 630 kilos. Unos fenotípicos muy similares, con una altura similar, con un ternero también bastante similar. El proyecto de clasificación, señor Juan Cato, invita al presidente de la zona argentina de Angus, al señor Alfredo Guzmán, y al señor Eduardo Tumó, presidente de la Sociedad Rural de la Barría, a ser entregada del cubre lombo a la gran campeón hembra de la 38ª exposición nacional, Angus. Ahí está, buscando la gran campeona hembra, está Alfredo Guzmán, está Norman Cato, está Dumont, será la del Lote, será la individual, será la del Lote, se para en el medio, Norman guarda con la palmada, guarda con... ¡Es la de Maxima, Moliti! Lote 47, de repente 16-67, de la cabaña Don José, de José Selema, Moliti, Sociedad Anónima. ¡Fuertes aplausos, vamos! Gran campeón hembra... ...es la de cabaña Don José, de José Mamoliti, recurrente en estos campeonatos de las exposiciones nacionales. Ahí está. Cabaña Don José, de José Mamoliti, el saludo a Alfredo Guzmán con Maxima Moliti, ahora con Norman Cato, el cubre lomo, el saludo con el presidente de la Sociedad Rural de Olavarría. Bueno, gran campeona hembra, la de Maxima Moliti. Y intentando de ponerle el cubre lomo, Maxi. Ahí está, junto con su fiel cabañero. Ya vamos a estar con Maxi. Ahí está el presidente. La foto de rigor. Maxima Moliti, Alfredo Guzmán, Norman Cato, Eduardo Dumont, los caballeros. Ahí está la gran campeona hembra de esta nacional. Una nueva bandera argentina para las vitrinas de Maxi, Mamoliti. Y para la alegría de toda la gente de la dulce, gran campeona hembra, la de Maximiliano Mamoliti. Fuertes aplausos, vamos. Gran campeona hembra. Bueno. Va a empezar a competir la segunda mejor hembra individual, el lote 69, RB0669. Se termina la labor de las hembras individuales. Vamos a pasar luego a los machos. Gran campeona hembra, la número 47 de Don José. Renzo Caro. Santiago de Bernardi. La gente, el Turco Alén. El general José Bustillo. Ahí lo vemos a... Ahí lo vemos a... La foto de rigor. La gran campeona hembra es de Maximiliano Mamoliti. Es por la diversificación, invita al ingeniero Alfonso Bustillo. Ahora buscamos la reservada de gran campeón. La señora de Angus, la señora Eduardo Alem, vicepresidente de la Sociedad Rural de la Barriga, hacer entrega del cubre lomo al reservado gran campeón hembra de esta exposición. ¿Será la del lote? ¿Será la del lote o será, es la reservada? La reservada... La número 6. El lote número 69, RP 0669. Fuertes aplausos. Somos reservados gran campeón hembra. De los Murmullos. De Hacienda, Espinela, de Antonio, Latiziana y Edelín. De Antonio, Latiziana y Edelín. La reservada de gran campeona hembra aquí en la exposición. Ya vamos a estar hablando con Maxi Mamoliti. Con mucha alegría, por cierto, para Maxi, para toda su gente. Buscamos la tercera y después vamos a buscar los invitados. Buscando la tercera. Ahí está poniéndole la escarapela. Ahora Alfonso Bustillo colocándole el cubre lomo. Por ser la reservada de campeón. Y debe ingresar la número 68. No, debe ingresar la... Bueno. La gente de Los Murmullos. Bueno. Ahí está la foto de rigor. Alfonso Bustillo. La gente de Edelín. La gente... Desde Antonio, mucha alegría para esta participación. Ya vamos a estar con estos protagonistas. Los protagonistas principales para... Esta reservada de gran campeón hembra en la exposición. Bueno. Y tendrá que buscar la tercera mejor. La que lleve sobre su lomo la bandera amarilla. Ingresa a competir. El lote número 68. RPC 06.59. Para competir por la tercera mejor entra de esta exposición. Se levanta vientito, ¿no? La barría. Bueno. Está la de Curacó. Está la de Lote. Me parece... Me parece... Están esperando que se acerque los directivos de la gente de Angus. La convocatoria para Federico Boglione. Para ir junto con el jurado de clasificación a colocar... La bandera. Por ser la tercera mejor... Hembra de la exposición. Junto con... Directivos de la Sociedad Rural. En esta ocasión, señor Número Mangato. Inguida al señor Federico Boglione. Vicepresidente de la Ciudad Argentina de Angus. Y al señor José Mario Ortiz. Director de la Sociedad Rural de la Barría. Hacer entrega del Curulomo a la tercera mejor hembra de la exposición. Que es la de Curacó. Que resulta ser el RPS 707 del Lote 8. Puesto por la caña, Curacó de Curacó Sociedad de Norma. Vamos, fuertes aplausos. Tercer mejor hembra de esta exposición. Bueno, viene de Lote la tercera mejor hembra. Y nosotros hacemos una pausa. Y a la vuelta estamos con protagonistas de los grandes campeones aquí en Olavarría. Cerrucho. Gran campeón de Palermo 2015. Genética Juan de Bernardi. El toro que cautivó a todos los criadores. Los que buscan animales de tamaño moderado e intermedio. Súper profundo, voluminoso, largo, correcto y con mucha clase. Un gran padre de la raza. Que se luce en las pistas, pero también en el campo. Cerrucho. Genética Juan de Bernardi. Su negocio es nuestra genética. Genética Global. El especialista en carne. Cabaña Las Lilas. Sangre de campeones. Semen de la más alta calidad. Elegí tu pack a precio promocional para esta temporada. Angus coloradas. Angus colorados. Críos. Almos. Lapacho. Cabaña Las Lilas. Sangre de campeones. Y su pack a precio promocional para esta temporada. Alfredo S. Mondino. Y un nuevo remate televisado. Esta vez desde la Sociedad Rural de Olavarría. Martes 27 de septiembre. En vivo por Canal Rural. 8.000 vacunos. 1.200 gordos. 3.600 terneros y novillitos. 1.940 terneras y vaquillonas. 210 vacas vacías. Y 680 vientres. Alfredo S. Mondino. Martes 27 de septiembre. Remate televisado por Canal Rural desde la Rural de Olavarría. 8.000 vacunos. Alfredo S. Mondino. S. www.alfredosmondino.com Cabaña La Loma de Mave. Acompaña y hace extensivo el saludo a la Sociedad Rural Argentina en su 150 aniversario. La Loma de Mave y su noveno año consecutivo en Palermo. Machos, hembras de primerísima calidad. Cabaña La Loma de Mave. Para mayores informes. www.emave.com.ar Trigésimo.